Marico, o sea, yo recuerdo la vez más loca que lo hice, que me sentí incluso que fue la que estuvo más rara. No hagan esto, no es un plan agradable. Yo una vez me invitó un pana, se estaba casando, y la familia de su novia era de Yaracuy. Entonces el civil era de San Felipe, marico. Recuerdo que la novia tenía un vestido rojo, y yo la veía de fuego. Ella caminaba de fuego. Era de fuego. Era una película, era una película. Y recuerdo que uno veía fumando, que toda su mano se transformó en humo, y ella también era un ente como de humo. ¿Quieren chisme? Ah, sí queremos chisme. Dime chisme que la di ya que tuve que grabar. No, porque este creo que queda bien para el contexto de este episodio. Ah, me gusta. Bueno, le voy a echar el cuento completo. Ahora, con respecto al tema de hacer la vaina en tarima, habían cosas como que, bueno, coger, cazar y matar, Edgar Ramírez, Emilio López y tal. ¿Cómo te voy a responder eso? ¿Vale? Si yo soy hombre, ¿vale? Marico, qué loco. Nosotros metían el juego. Tú como hombre heterosexual, ¿tú te lavas el culo? Sí, claro. Sí, claro. Pero lavar el culo me parece que es como lo mínimo. No, Marico, porque el tipo es que no lo hace el culo. El culo es tan normal que huele a culo. ¿Qué pasa? Ustedes son unos psicópatas. Tú eres tintodita húmeda. 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 Tú eres tintodita húmeda.